Yo puse los ojos así y le digo, no, pero esa no es mi mamá. Ese que dijo el padre, esa no es mi mamá. El padre se equivocó. Pero hermano, era mi mamá. Y el segundo premio se lo dieron a mi mamá. Y el tercer premio se lo dieron a mi mamá. Y cuando el padre decía, es que esa doña es una santa. Dije yo, claro, usted no vive con ella. Vaya a mi casa para ver si es tan santa como parece ser. Hermano, lógico, mi mamá, oígame, en la iglesia era un pan de Dios. Pero en la casa, ay hermano, en la iglesia mi mamá no rompía, oígame, ni una taza. En la casa rompían las tazas y la vajilla completamente. Y yo decía, estos cristianos son unos hipócritas. A los nueve años me rebelé de la iglesia y me alejé. Me fui de la iglesia. Ya cuando cumplí los nueve años que yo veía a mi abuela a la distancia, hermano, era como que yo veía el diablo. Y yo le decía a mi mamá, dígale a la vieja esa, que yo no estoy aquí. Yo no voy para ninguna iglesia. Y me rebelé contra Dios. Y me alejé de la iglesia. Pero la semilla de la fe ya estaba sembrada en mi corazón. Mi abuela sabía, y ella lo decía, algún día este nieto mío va a dar testimonio de Cristo al mundo. Mi abuela lo sabía. Y confió en esa palabra, hermano. Mi abuela sabía que Jesucristo está vivo y lleno de poder. Aleluya. Déjenme un aplauso. Si nosotros, si miramos el contexto del libro de los hechos de los apóstoles, de nuevo hay un motivo adicional de gozo y es el que quiero subrayar en este momento. Voy a empezar a predicar ahora. ¿Qué les parece? Aquí hay gente que se asombró, pero ¿cómo va a ser? Si ahora voy a empezar a predicar. Resulta, y es el hecho que quiero destacar contigo, resulta, oiga bien, que los sumos sacerdotes intentaron por todos los medios frenar la predicación del Evangelio. Eso lo vemos en los hechos de los apóstoles. Después de la resurrección de Cristo. Intentaron detener la obra de la predicación. ¿Ustedes no me creen? ¿Me creen o no me creen? Vamos a enumerar algunos de esos intentos para que usted vea. De lo que pretendieron hacer esa gente. Los principales de esa secta, como ellos llamaban, de ese movimiento, de esos cristianos. Los principales, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Que en pocos días ya tenían más de 10.000 personas. Después de Pentecostés, en la primera predicación, dice la palabra, ¿cuántos miles se convirtieron? 3.000. 3.000. Y la segunda vez que Pedro habló, ¿cuántos se convirtieron? 5.000. 5.000. Lógico, hermano, era una avalancha. Entonces, los fariseos dijeron, bueno, si los principales, la cabeza de este desorden, son los apóstoles, ¿sí o no? ¿Eh? Pues entonces detenemos los apóstoles y esto se acabó. ¿Para lo que pensaron? Hermanos, encarcelan a los apóstoles y según los fariseos, se acabó la predicación. Fue como con Jesús. Ah, Cristo es el problema. Matemos a Cristo y el problema se acabó. En mi país se dice, pero se le fue el tiro por la culata. Hermanos, porque mataron a Cristo y no pudieron acabar con Cristo. Porque entonces fue cuando Cristo se levantó con poder. Porque si antes era uno, Cristo solo, por su resurrección, ahora somos millones de Cristos en el mundo dando testimonio de que Cristo ha resucitado. Aleluya. ¡Santo! Hermano, el problema no se acabó. Encarcelan a los apóstoles y se acaba esto. Hermano, ¿y qué pasó? Milagrosamente el Señor saca a esos apóstoles de la cárcel, ¿sí o no? Eso es que no se ha hecho de los apóstoles. Y entonces dicen, ah, es que el problema no es solamente el conjunto de los apóstoles. Hay uno que es la cabeza. Entonces, caigámosles a él. Vamos contra él. Hermano, y agarran a Pedrito. Pobre Pedro. ¡Ah! Era lo que Pedro más le temía. Por eso llegó a Jesús, ¿sabe? Pedro le temía horror caer en manos de los fariseos. En manos de las autoridades religiosas de ese entonces. Pedro tenía horror y terror de caer en la cárcel. Pues vino el Espíritu Santo, hermano, y Pedro queda transformado. Entonces los fariseos dicen, el problema es su cabeza y la cabeza es Pedro. Pedro es el obispo. ¿Sí o no? Es el papa, primer papa de la iglesia. Entonces, acabamos con el papa y se acaban los cristianos. ¿Y qué hicieron? Hermano, óyeme. Pedro metido en la mazmorra, en el calabozo, en la cárcel. Apresado con cadenas, dice San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Agarrado con cadenas. Y los fariseos dijeron, ¿ah? Se acabó la predicación. Se acabó. ¿Y qué hizo Dios? Manda un ángel. Eso está en la palabra, lo invento yo. Dios manda un ángel que libera a Pedro. Hermano, qué fe la de Pedro. Dice la palabra que Pedro sabía que al otro día lo querían matar. Para eso venga a denaro, lo querían matar. Pero cuando el ángel vino, Pedro estaba durmiendo. Oye esto. Durmiendo. Hermano, eso se llama confianza en Dios. O sea, que usted lo vayan a matar y que usted se acueste a dormir. Bueno, mira, a mí me dicen, mañana te maten. Yo no duermo temblando. ¡Ay, mis hijos! Así somos nosotros. Nos menciona la palabra cáncer. ¡Ay, le voy a morir! Hermano, no te vas a morir. Tranquilo. Confía. Confía. ¡Ay, que la migra! Hermano, no te vas a morir. Confía. Confía. Tengo en Los Ángeles unas hermanas predicadoras. Y un día salieron allí en California a predicar para una parroquia. Y sin darse cuenta se metieron a la zona fronteriza con México. Y cuando se vinieron a dar cuenta estaban en el punto de chequeo. y ahí no hay manera de echarse para acá. Y ese hermanito empezó haciendo documentos más de 20 años ilegales en este pueblo. Pero se recordó de Pedro en la cárcel. Y ella le dijo, Señor, me pongo en tus manos. Vino el agente de migración, le toca la ventana sus papeles. No tenemos papeles. Ah, no tienen papeles. ¿Y cómo se le ocurre venir a la frontera sin papeles? No, si no venían los para acá. Ah, no venían para acá. ¿Y cómo llegaron aquí? No sabemos. ¿Y para dónde iban? Ah, que somos misioneras y vamos a predicar a una parroquia y no sabemos cómo vinieron. Vinimos a parar. Ah, son misioneras y no tienen papeles. No. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Y le dice la misionera, no, que Dios quiera. Y él mira para todos los lados. Y ella pensó, ahorita va a llamar 5C para que nos encadene. Y después la mira de frente y le dice, miren, háganse como que yo ni la he visto. Les voy a dar un chance. Yo voy a coger la patrulla y me van a seguir. Le voy a dar la vuelta para que se regresen por el otro lado. Y le voy a dar una carta para que vayan a mi nación para que le den la residencia. Son servidores los ángeles de California. Hermanos, no daban crédito. Lloraban. Y el agente le dijo, se secan las lágrimas y se callan. Chillonas y síganme. Háganse de cuenta que yo nunca las vi. Hermano, Pedro metido en el calabozo sabiendo que lo van a matar hermano, durmiendo. Oiga, qué fe la de eso. A veces quisiera pedirle yo a Dios que me dé el don de la fe que le dio a Pedro. Durmiendo. Tanto así que cuando vino el ángel, dice el hecho de los apóstoles, que el ángel tuvo que llamarlo varias veces porque era profundamente dormido. Tanto así que cuando las cadenas se rompieron y la puerta se abrió, que el ángel de Dios lo invitó a pasar y pasó por en medio de los guardias que estaban totalmente dormidos. Pedro pensó que estaba soñando. Dice la palabra. Emmanuel y Dios sacó a Pedro de la cárcel. Aleluya. Lógico. Los fariseos decían vamos a mostrarle a esta gente que nosotros no estamos jugando, que estamos hablando en serio. Así que háganme el favor, me agarran al grupito de apóstoles eso y me le dan garrotazos, hermano, y lo agarraron y le dieron una paliza. ¿Usted sabe qué es una paliza? Ah, ¿tú sabes qué es una paliza? ¿Alguna vez te han dado una paliza? ¿Quién? A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Quién te dio a ti una paliza? ¡Ay, chichi! Ella dice que no. ¿Cuántos añitos tú tienes? 15. Mi mamá. Yo tengo 40.com. Mi mamá sufre de agnesa igual que la tuya. A veces estoy con ella que me viene a visitar y le digo, vieja, ¿usted se recuerda los correazos que usted me dio a mí en tal y tal sitio por tal cosa? Pero usted la pimposa. Ella nunca se acuerda. ¡Yo! Y yo le digo, mami, no se preocupe, que gracias a esos correazos, yo soy hende, rengirada. Yo no le tengo rencor. Solamente se lo estoy en su corra. Pero mi mamá nunca se recuerda. Te dieron una paliza. Porque tú eras buena gente, ¿no? Por buena gente te dio la paliza. rengirada. Tú amas a tu mamá, ¿verdad que sí? Con todo el corazón. Si la pudiera cambiar por otra, ¿la cambiaría? Díselo a ella. Díselo, mami. Díselo, mami. Mírala. Díselo, mami, no te cambio por nadie. Aunque me hayas dado palizas. Ese aplauso tenía neña. Díselo fuerte. Le dieron una paliza a esos apóstoles. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Marisela, no te preocupes. Que gracias a esa correíta habemos gente buena en este mundo y de valores actualmente. quizás todavía no lo entiendan. Una cosa es la disciplina y eso es disciplinar. Otra cosa es el abuso. No estamos de acuerdo con el abuso. Hermanos, pero a veces en cuando el hijo hace falta que le agarran un pellejito por aquí, ¿sabes? Que le den una nalgada bien dada. Eso es bíblico. Si tú amas a tu hijo sin llegar al abuso ni al extremo, ya después de 15 años, no. Ahí hay que hablar y hay que negociar, ¿sí o no? Porque hay que crecer con los hijos. ¿Cómo tú te llamas? Edi, ¿tú sabes lo que es? ¿Le pregunto? ¿O no le pregunto? ¿Tú sabes lo que es una paliza, ¿verdad? Das a sweet, la princesita de las... ¿Dónde es la primera? Ah, con razón. Contigo tu mamá estrenó y se hizo veterana para cuando la más chiquita llegara. ¿A ella no le dan paliza? Y nunca se lo ha dicho, mami, ¿por qué a ella no y a mí sí? ¿Te lo ha dicho? Claro que te lo ha dicho. Algún día los hijos primeros siempre nos llevamos a la peor parte, pero no es porque no nos quieran. es que con nosotros se están estrenando a ser papás. Y con nuestras mallas ellos aprenden y nosotros aprendemos con ellos. Pero si a tu mamá yo le preguntara ¿a cuál de las dos ama más? A las dos las ama por iguales. Porque las dos son pedazos de...